Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, New York. Saludos, New Jersey. Saludos, Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Long Island, Staten Island, New Rochelle, Wachete County, New Jersey entero, Comenzando por Bellón, Jersey City, Junior City, Pasey, New Alford, Lee. Ay mamacita. Bedford, Woreberry, de Conérico. Todo el mundo ahí por el 10-14 de óptimo. Saludos a mi República Dominicana que nos está viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altí y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenor. No hay para nadie Norte, Sur, Este y Oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludo al mundo, sí al mundo que nos están viendo, escuchando por Defrente Radio.com. La poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha, mucha salud. Mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Ernesto y Jesús en la Vega. Y en Nueva York, Don Jorge Rodríguez. Y la siempre carimática Alesa Castillo con los titulares. Hoy es martes. Alesa, ya tú sabes, ni te case ni te embarque. Vamos con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Diputados convierten en ley, autorización para emitir y colocar deuda pública por hasta 363.2 millones. Afirma haitianos adquieren en la República Dominicana, grandes extensiones de tierras. El Partido de la Liberación Dominicana se reúne y escoge comités de campaña para las elecciones 2024. Turismo anuncia, invertirá 270 millones en nuevas obras en Samana. En Santo Domingo, lanzan programa de transporte para estudiantes de escuelas públicas. En Santo Domingo, aprueban ley que permitirá al Poder Ejecutivo, emitir 363.000 millones de deuda. En Santo Domingo, el Colegio Médico denuncia, salud pública oculta datos sobre cólera. En Perú, 17 muertos en sureste del país, en nuevas protestas públicas. Bolsonaro, ingresado en los Estados Unidos, tras sufrir dolores abdominales. Luis Abinader inaugura obras Millones, en Norte Dominicano. Uvieres, prohibir motoristas andar de noche, es golpe a pobres. En Brasil, Lula pide serenidad, para defender la democracia. En California, van 14 muertes por inundaciones, y se esperan lluvias. Ucrania, al menos dos muertos y heridos, debido a ataques rusos. En Brasil, 1.200 bolsonaristas son detenidos, frente al cuartel del ejército. Potente terremoto de magnitud 7,6, sacude Indonesia y Timor Oriental. En Santo Domingo, salud pública notifica solo 3 nuevos casos de COVID-19, y ninguna defunción. Pitcher Cristian Javier, espera un permiso para lanzar con el Liceo. Liceo y Estrellas se acercan a la final, de la pelota dominicana. República Dominicana tiene 3.114 cajeros automáticos bancarios. Restos de Sergio Vidal serán velados, en Manhattan y sepultados en Nueva Jersey. Relato de oficial dominicano tras, dos años del ataque al Capitolio. El voto del dominicano en el exterior, en su momento más crucial. Agencia de prensa italiana, otorga premio al dominicano Juan Colón. Gobierno de Haití condena ataques, contra instituciones de Brasil. Presidente del Senado de Haití, resulta herido en ataque armado. ¡Excelente, excelente! ¿Cuántas informaciones? ¿Cuánta noticia? Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. ¡Adelante! Turismo anuncia, invertirá 270 millones en nuevas obras en Sabaná. Trabajando, David Collado, Davidcito. Vamos con el magnífico secretario de Turismo. ¡Adelante! Ven, Ernesto. Bueno, ¡ay, mamacita, Ernesto! ¡Vámonos para adelante! ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bolsonaro ingresa en los Estados Unidos tras sufrir dolores abdominales. ¡Ay, mamacita! Cualquiera. Está malito. Bolsonaro. El hombre no quería irse como presidente de Brasil. El estrés, las preocupaciones, señores, acaban con uno. No hay que darle tanta mente a las cosas. Vamos con Bolsonaro en los Estados Unidos tras sufrir dolores en el pecho. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Producción. Luis Abinadel inaugura obra millonaria en el norte de la República Dominicana. ¡Adelante, presidente! ¡Inaugurando! ¡Adelante! ¡Excelente, excelente, presidente! ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Ucrania, al menos dos muertos y heridos debido a ataques rusos. ¡Vamos, Ucrania! ¡Vamos, Ucrania! ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Perú, 17 muertos en el sureste del país en nuevas protestas públicas. ¡Vamos, Perú! ¡Adelante! Bueno, señores, hay alguien que está pegado, es el neto, con esas informaciones que le lleva de todo lo que pasa en los pueblos aquí. Está la gente contenta en Boston, Connecticut, Nueva York, New Jersey. Así es que vamos inmediatamente a La Vega con el neto, que le trae muchas informaciones a los dominicanos que están allá y que no están por aquí, por la República Dominicana. ¡Adelante, el neto! ¡Adelante! Bueno, señores, a mí me ha llamado muchísima gente que no está de acuerdo con Sonrisa, con Víctor, con las personas que llamaron ayer, que está de acuerdo que no circulen conmigo, dos motores, porque ellos entienden que muchas personas se ganan la vida en los motores y muchos infelices van a buscar en los hospitales. Pero voy a hablar ahorita, voy a seguir con ese tema, porque la verdad que me llamaron, señores, ¿cuántas personas? Y había más personas que no estaban de acuerdo conmigo. Pero vamos a debatir bien ese tema de las dos personas en un motor. Ahora paso inmediatamente a la capital del mundo, New York. Ya están informados los que están allá, de todo lo que está pasando aquí. Ahora los que estamos aquí nos vamos a informar con lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Allá tenemos a Cornelio. Por eso nos llaman el Washington Bridge de la comunicación, porque informamos a los dominicanos que están aquí y a los dominicanos que están allá. ¡Adelante, Cornelio! Este es su programa Data Informativa, que sabemos que tendremos una muy buena representación con este recién electo asambleísta George Álvarez por el Distrito 78. Esta es la información. El legislador demócrata George Álvarez es uno de los 150 miembros que componen la Asamblea Estatal de Nueva York. Se convirtió en el primer representante de origen dominicano por el Distrito 78 ante la Cámara Baja de la Legislatura Estatal. Álvarez, que hace poco estuvo en el acto de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hawkins, ha expresado que su norte es luchar por la seguridad de su distrito y los neoyorquinos. Un día inspirador y un gran honor para representar a todas las personas en el distrito 78 de la Asamblea. Sesión de la Legislatura del Estado de Nueva York 2023. Momento muy especial para mí, dijo Álvarez, para las personas que represento, expresó el legislador en sus redes sociales. El asambleísta agregó que espera asociarse con todos los funcionarios públicos dedicados en nombre de todos los neoyorquinos. ¡Qué bueno, interesante! Seguimos felicitando a George Álvarez, esa gran representación en esta gran comunidad, en lo que es el Distrito 78. ¡Qué bueno motivar a que George Álvarez sabemos que de manera eficiente va a trabajar con nuestra comunidad aquí! Nosotros de inmediato vamos a pasar a unos consejos comerciales para todos ustedes. ¡Qué decía ahí! ¡Excelente! Ya Cornelio mandó a los comerciales. ¡Vamos comerciales, Cornelio! ¡Excelente! Éxito a George Álvarez en su nueva función como asambleísta del Distrito 78. ¡Bendiciones! ¡Vamos comerciales y volvemos con ustedes! Como neoyorquinos nos gustan las cosas rápidas y cuando se trata del COVID-19 hay que actuar rápido. Actuar rápido para hacerte la prueba y recibir tratamientos si tienes síntomas del COVID-19. El tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces y puede ayudarte a evitar enfermedades graves. Así que actúa rápido, especialmente si tienes más de 65 años o tienes enfermedades preexistentes. Llama a tu proveedor de atención de salud o al 212-268-4319 para informarte sobre las pruebas y las opciones de tratamiento. Y recuerda que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus. Visita nyc.gov-vaccinefinder hoy mismo. ¡Bienvenidos a todos mis seguidores! Soy yo, su chica Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. ¡Vamos! Hola, abuela. Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. ¡Listo! He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. ¡Miren la curita tan bonita que me dieron! Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta me reforce, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. Y tú, ¿por qué tienes CENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con CENASA en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Zibaumit sabe a nosotros. Deja de tener que esconderte de tus hijos. Deja de estar de pie en el frío. Deja de sentir que te juzgan. Deja de sentir que hueles mal. Deja de gastar el mal aliento. Que te controle. Deja de toser. Deja de sentirte una paria. Deja de quedarte sin aliento. Deja de decir siempre que lo vas a dejar. Deja de fumar y dejarás todo lo que lleva con ello. Si lo dejas, ganas. Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque sobre todo hay una necesidad de seguridad, de confianza, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. La reforma no se hace en un año ni en dos años. Y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos. Tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos y darse cuenta del problema. Tema de educación o formación que es fundamental también. Se debe o estamos de acuerdo muchos de nosotros de que se deben de detener, de paralizar, no solamente de 11 a 12, sino por un tiempo paralizar dos personas en un motor. Hay personas que dicen que eso trae como consecuencia que muchos infelices, que llevan su esposa al trabajo, que van y buscan a su mamá, que son gente trabajadora, son gente buena. Y a veces hay que hacer como consecuencia. Y a veces hay que hacer como consecuencia. Y a veces hay barrios que esos servicios no entran. Y por ende, ellos entienden que no están de acuerdo con eso. Yo soy una persona que me gusta escuchar, escuchar, no oír. Y de todas las llamadas, todavía anoche a las 12, casi a las 1, estaba yo conversando con personas que me estaban llamando y dándome explicaciones de por qué ellos no están de acuerdo con esta resolución que quiere imponer el director del INTRAN y el presidente Luis Sabinader sobre dos personas en un motor. Ellos están de acuerdo con lo que nosotros decimos, que casi un 80, un 90 por ciento de los atracos lo hacen dos personas en los motores. Muchos dicen que no, que no solamente es de las 11 en adelante de la noche, que la mayoría de los atracos se hacen de día. Y eso es verdad. Yo conozco muchas personas, amigas mías que han sido atracadas, le han llevado la cadena, le han quitado los celulares a plena luz del día. Y no importa el barrio. Lo hacen en Huachupita, lo hacen en Arroyo Hondo, lo hacen en el Naco, lo hacen en el Conde. O sea que es razonable lo que dice la gente. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo que debe de hacer el gobierno? Primero, tratar de legalizar, de registrar, de tener información de los casi 3 millones de motores que hay aquí en la República Dominicana. Quien es su dueño, su matrícula, su placa, su seguro. Y entonces, a partir de la próxima semana, tirar un informe y decir que todo el que ande sin su placa, sin su registración, sin su seguro, le van a quitar el motor y va a ser apresado. Un trabajo eficiente. Porque una gente que ande sin seguro, sin placa, sin matrícula, aunque fuese la persona más seria del mundo, es un delincuente. Entonces, yo retiro que las personas no anden en dos motores, por ahora. Y sugiero que se empiecen a organizar, a registrar y la policía hace su trabajo. Todo el que ande sin sus papeles, sin sus documentos, sin su preso y quitar el motor. Y yo sé que así se va a detener mucho también la delincuencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Voy a un pequeño corte comercial y vengo con ustedes, con la llamada que ustedes dicen si están de acuerdo conmigo o ustedes entienden que debe de seguir el gobierno, no echar para atrás al presidente, de no permitir dos personas de las 11 a las 5 de la mañana en un motor. Adelante. Como new yorkinos, nos gustan las cosas rápidas. Y cuando se trata del COVID-19, hay que actuar rápido. Actuar rápido para hacerte la prueba y recibir tratamientos si tienes síntomas del COVID-19. El tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces y puede ayudarte a evitar enfermedades graves. Así que actúa rápido, especialmente si tienes más de 65 años o tienes enfermedades preexistentes. Llama a tu proveedor de atención de salud o al 212-268-4319 para informarte sobre las pruebas y las opciones de tratamiento. Y recuerda que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus. Visita nyc.gov-vaccinefinder hoy mismo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas Cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque, sobre todo, hay una necesidad de seguridad, de confianza, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. La reforma no se hace en un año ni en dos años y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos y darse cuenta del problema. Ponme el número telefónico, pero antes de poner el número telefónico, ponme el número ahí, antes de que la gente rompa a llamar, vamos a ver, vamos a ver qué opina la gente aquí en República Dominicana. Aquí está 50-50. Uno está de acuerdo que hay que empezar a ponerse de no dos personas en un motor a partir de las 11 hasta las 5 de la mañana. Y otros no están de acuerdo, como algunos sindicalistas, como Ubiere y un sin número de gente. Vamos a ver qué dice la población aquí y después voy a ver qué dicen ustedes allá. Adelante. Bueno, ustedes vieron ahí opciones divididas. Las personas dicen que no, que ese es un medio de transporte, que sirven hasta de ambulancia los motores y que ellos llevan a la gente enferma a los hospitales. Pero el 90% de todos los robos, los atracos, y eso es verdad, cuando uno ve un motorista, yo mismo tiemblo, cuando uno ve un motorista cerca, pegado de uno, lo hacen con el motore. ¿Qué opinan ustedes con esto? ¿Están de acuerdo? Ahí están los números telefónicos. Buena. 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 Pedro. ¡Adelante, adelante! Don Pedro, eso es muy fácil. Ajá. Eso es muy fácil. Una placa con una numeración bien grande, o uniforme, que no puedan falsificarla. Eso es lo único. Eso es fácil. Una placa bien grande para los motores, los conchistas, que no la puedan falsificar. Imaginar que una numeración grande, que se vea de lejos la numeración. Eso es todo. Es que allá no quieren hacer la cosa. Gracias. Muy buena sugerencia. Buena, buena. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso cuando veo gente en un motor. Yo sí me asusto. Sí, buena, Pedro. Pedro, yo veo eso. Eso tiene su buen y su malo. Esa es Rivera del Bron que le habla. Eso tiene su buen y su malo. Mira lo que pasa. Ahí lo que va a hacer es que la policía va a comenzar a macupiar. Si allá quieren resolver ese problema, hay 60.000 motoristas que andan sin placa, sin seguro, en la calle, dando vuelta a los barrios, y haciendo cizaña y de todo. Si empiezan a coger todo motorista, que no tengan la licencia, ni tienen un seguro, ni una placa, y no dicen que lo llevan al cuartel, y el teniente dice que con mil pesos lo va a devolver para atrás, porque eso es lo que hace la policía. Es verdad. Van al cuartel y hay que darle dos mil, tres mil pesos al teniente para devolverlo. Y una vez lo destruyen, le dan 15 días que lo haya buscado. Si en 15 días no lo van a buscar, lo destruyen de baratao. Y no se lo entregan. Si no tiene seguro, ni tiene papeles. Y usted ve la que ya se va a acabar. ¡Qué llamada! ¡Gracias! Importante esa llamada. ¡Buena, buena! La gente aquí es inteligente. ¡Buena, 60 noches! ¡Adelante! Bueno, no estáis de acuerdo con nosotros dos. ¿Qué opina usted? Bueno, la opinión mía es que a esos tazistas, a esos motoristas que son tazistas, comprende, que le saquen placa bien grandote, como dijo un amigo ahí, bien grande, y le pongan su yaque, su identificación. ¿Usted comprende? Y con todo su papel y toda su cosa. Todo aquello que tenga su papel en orden, la policía no tiene que meterse en ello, al menos que no sean, no sean atracadores y, 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 y asaltantes. ¿Usted comprende? Pues las cosas tienen que hacerlas bien hechas. Bien hechas, o si no, que no las hagan, que ya, dejen al país ahí, que ya se los lleve el diablo y más nada. ¡Gracias! Buena experiencia, buena llamada, de sonrisa. ¡Buena, buena! Buenas noches, hermano. El Internacional, adelante. Bueno, hermano, yo lo que digo una cosa, allí se acaba eso, de una vez, lo que pasa es que le damos muchas vueltas al pelo al zancocho y le metemos jabón y piña y así no es. Eso es, la ley que hay, si no se van a montar dos o tres gentes, esos atracadores que están atracando, dale piso para abajo de una vez y que dejen la gente seria trabajando, pero al que hay alguien atracando motores, ametrallado de una vez y ha fusilado, ahí usted va a ver cómo se acaba. No es, dice, para llevarlo al cuerpo. Ya se ha visto, ya se ha visto. Vamos a andar listo para Singapur. ¡Buena, buena! Buenas noches, Abia, el slip y jalo es tuyo, Abia. Dame una idea buena, muchachos, ¿qué vamos a hacer con esta gente con los motores? Yo te resuelvo lo de los motoristas fácil. Le pongo en cada esquina especial, cuatro y cinco policías con un guardia, lo empiezo a registrar todo. Todo el motor que no tenga luz direccionales, ni cola quitado, y preso a los muchachos. Y le pongo chipones en toda la salida de los pueblos, y le pongo chipones con guayas también, y lo registro por dentro, porque también a los pesitas que andan en carros, y a los rentadores de carros allá, porque allá se está saltando más en carros, porque los aeropuertos están robando, vigilando a unos que están cuando uno sale del aeropuerto, y son carros con gente adentro que andan. Es fácil. ¡Buenas sugerencias! Además, a ver, tenemos que ayudar a los que son. ¡Llévatelo! ¡Buenas llamadas! ¡Muy buenas llamadas! ¡Buenas, buenas! Valentín Reyes, lo que se debe de hacer es registrar todo el mundo. Debe que todo motorista registre su vehículo, pague su placa y que esté al día. Y lo veo de una mejor... Otra cosa, dos hombres que no andan en un motor. Un hombre y una mujer, ok. O un niño detrás, ok. Pero dos hombres en un motor, no. Bueno, gracias Valentín. Dice Valentín que es bueno que dos hombres no un motor. ¡Qué llamada! Gracias Valentín. Gracias Valentín. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Opinen, la gente de Don Island. ¿O no fue? Se quedó la gente de Brooklyn. ¡Buenas! Sí, buenas, buenas noches. Bendiciones por su programa. Dios lo bendiga. Gracias. Adelante. Mi opinión es que allá tienen que legalizar todos los motores, legalizarlo todo. El motor que ande ilegal en la calle, quitar eso y lo que ande, montar un motor legal. Por eso los dos. Gracias por su llamada. ¡Vamos comerciales! ¡Mamacita! ¡Se están quemando la línea! ¡Mamacita! Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a un mit, sabe a nosotros. Señores, muy buenos días. Nosotros estamos cumpliendo un mandato del señor Presidente de la República y lo que le llaman el Gabinete de Salud para prevenirle las enfermedades que dicen que son de viejos para que los últimos 20 o 30 años de vida que nos quedan lo podamos pasar lo podamos pasar en las mejores condiciones posibles. Nosotros llevamos más de 500 mil personas cuidadas en este país. Nosotros empezamos esto hace dos años y ya estamos a nivel nacional en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios, en cada uno de los parajes. vamos a cuidarnos y muchas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a seguir con ustedes. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Seguimos, seguimos. Ponme el número telefónico a ver qué opina la gente. ¿Qué dice la gente del Bron, de Queen, de Long Island? ¿Usted está de acuerdo de que no? No. Dos personas en un motor. Como dice Valentín, no. ¿Ustedes están de acuerdo de que el que ande sin sus documentos, sin su registración, sin su placa, sin su seguro? Buena, buena. Bueno, es Humberto de aquí, señor Jersey. Vamos a ver qué dice Humberto. ¿Usted qué sabe de eso? Humberto, ¿qué es su opinión? Eso de que nadie se la va a buscar después de que a las 12 de la noche y a las 1 de la mañana. Eso es robando que andan de noche. Eso está ahí, hasta ahí llegó. El que no se buscó su comida de 5 de la mañana a 11 de la noche, y no se lo va a buscar en la noche. Eso es un cuentecito, Terite. Esa gente que no quiere eso es porque ellos saben. El negocio es Luis Abinader que no pare a los Trujillo, duro. Eso está bien hecho lo que está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Humberto dicen que no, que no se buscó su comida desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. No se la va a buscar. Buena, buena. Aló, buenas noches, profetas. Fue difícilmente esa llamada. Óigame lo que le voy a decir. No es de noche. Tiene que ser la policía a trabajar bien. Las 24 horas. Detener toda la gente que tenga dos personas, día y noche. Y es que después de una vez, la aparato que ellos tienen ahora mismo a Moderno, y de una vez, si es un gato, meter los presos inmediatamente. Eso, de noche no sirve. De día es que hay más atracos que de noche. Sí. Y yo fui uno de los primeros que le dije que dos personas en un motor no pueden andar porque siguen atracando. Bueno, a dividir la cosa. Gracias, profeta. Señores, no hay tiempo para más. Tengo la línea llena. Sean felices en oro, en oro. Vivan en paz. Sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos permite, pasen buena noche. Está dividida la cosa. Hay gente que no quiere dos de un motor y hay gente que quiere dos de un motor. Yo quiero ahora que primeramente todo el que ande sin sus papeles, que no tenga su administración, su matrícula, su seguro, que le quiten el motor y que lo metan preso. No, mañana. No. No.